Hoy os queremos presentar nuestra demo de eficiencia energética donde se muestra en formato reducido y de manera inmediata el funcionamiento y beneficios de un paquete de motor, convertidor y servicios digitales de ABB. Se estima que casi un tercio de la energía eléctrica a nivel mundial se consumen motores eléctricos y que de estos sólo una cuarta parte están accionados por un convertidor. En ABB trabajamos para que este último número crezca. Creemos en un futuro energéticamente eficiente, por eso la cartera de productos de ABB Motion incluye soluciones que ahorran energía y reducen los costes por paradas inesperadas. En el marco de la economía la eficiencia energética nunca había sido tan valiosa como ahora, por eso el reemplazo de motores obsoletos por los paquetes de motor síncrono de reluctancia de eficiencia ultra premium con variador de frecuencia adecuado puede reducir hasta un 25 por ciento de los costes energéticos. Además, estos mismos paquetes pueden reducir más de un 30 por ciento la tasa de distorsión armónica en corriente de alimentación del convertidor, reduciendo problemas así de calentamiento, de cables, protecciones, transformador, que normalmente se traducen en sobredimensionamiento de la instalación. Gracias a la digitalización, es decir, el hecho de tener los equipos conectados a la nube, podemos supervisar el estado de los equipos en todo momento, tanto para optimizar el proceso como para realizar el mantenimiento preventivo. Todos los datos se recogen en tiempo real en el PLC para tener monitorizado en todo momento el estado y los consumos de los equipos. De esta forma, toda la información queda centralizada en este equipo que coordina los diferentes procesos del sistema. Teniendo estos datos dentro del programa, es posible generar informes periódicos con el resumen del funcionamiento del sistema durante un cierto periodo de tiempo. De esta forma, podremos saber de un vistazo si ha habido algún pico de consumo en alguno de nuestros equipos. El PLC proporciona un control preciso de la red, con el que podremos asegurar un funcionamiento en condiciones óptimas. Los parámetros de los equipos de campo se van regulando automáticamente gracias a este sistema de control, ajustándolos para sacar el mayor partido posible a la energía consumida, sin que haya desperdicios, lo que esto se traduce en un ahorro significativo de los costes de la empresa. En esta unidad de demostración ponemos a prueba gran parte de la cartera de productos del área de negocio de Motion de ABB, como motores eléctricos, convertidores de frecuencia, PLCs y también los servicios asociados digitales a todos estos productos. La demo consiste en dos conjuntos de motor y variador de distintas eficiencias, IE3 e IE5, y luego un tercer conjunto que simula la carga. Por otro lado, tenemos un PLC más una pantalla para poder controlar el funcionamiento y supervisar en tiempo real el estado de la unidad. Adicionalmente, los convertidores incorporan connectivity panels y los motores incluyen smart sensors, ambos conectados a la nube. Entrando en detalle, la primera unidad compuesta por un paquete estándar conformado por motor asíncrono de inducción IE3 de 4 polos, que actualmente este es el nivel de eficiencia mínimo permitido en Europa. Además, un ACS 580 que es un convertidor convencional con un rectificador pasivo en la alimentación o también conocido como puente de diodos. Adicionalmente, este convertidor cuenta con una reactancia integrada para la mitigación de armónicos, reduciendo así el THD hasta un 35%. Estas funcionalidades se incluyen tanto en las familias 580 como 880. La demo también contempla un paquete de alta eficiencia de motor IE5 síncrono de reluctancia más ACQ 580 de armónicos ultra bajos. En el motor síncrono de reluctancia IE5 se sustituye el rotor de jaula de ardilla del motor asíncrono por un rotor donde la chapa magnética tiene varios entre hierros para generar caminos de distintas reluctancias. Al suprimir la jaula estamos eliminando las pérdidas en el rotor con lo que reducimos un 40% de las pérdidas totales, logrando de esta manera alcanzar el nivel de eficiencia ultra premium. Por su parte, el ACQ 580 de armónicos ultra bajos es un convertidor que indistintamente del punto de carga brindará siempre un THDI siempre por debajo del 4%. Esto se consigue al sustituir el rectificador pasivo y la reactancia de los equipos estándar por un rectificador activo o controlado trabajando conjuntamente con un filtro LCL. Las gamas que incluyen esta tecnología vuelven a ser las mismas, el 580 y 880. Por último, la demo contiene el paquete regenerativo ACS 880 más motor de inducción de 11 kilovatios que trabaja en modo generador o carga y devuelve a la red la energía consumida por los otros dos conjuntos. Los ACS 880 regenerativos también incluyen la misma tecnología que los convertidores de ultra bajos armónicos. Adicionalmente, estos equipos permiten devolver a la red toda la energía disipada durante las desaceleraciones o procesos de frenado del motor. La CPU AC500 ECO es un PLC compacto que va conectado a través del bus de campo con los variadores y también con la pantalla HMI CP6610 PRO, una pantalla capacitiva multi-touch desde la que monitorizamos y controlamos todos los equipos de la demo. Este prece cuenta con conectividad a la nube a través de los protocolos OPC UA y MQTT para poder manejar todos estos datos, incluso en remoto. Además, las comunicaciones de telecontrol que incorpora como la IEC 60870 504. Permite que se centralicen los datos históricos recogidos por el controlador en servidores remotos para su estudio. Cada convertidor dispone de un connectivity panel que incluye una tarjeta SIM, la cual está enviando datos de funcionamiento del equipo constantemente a la nube. Igualmente, cada motor dispone de un Smart Sensor que envía datos a Gateway que se conecta a la nube. Con esto, podemos obtener información remotamente para poder tomar decisiones, hacer mantenimientos basados en los estados de los equipos y evitar paradas imprevistas. Por último, se incorporan también tres analizadores de red que van a permitir comparar el espectro armónico generado por cada uno de los conjuntos motor-convertidor. En el analizador 1 tendremos el ACQ580, de bajos armónicos. En el analizador 2, el ACS580. Por último, en el analizador 3 veremos el conjunto total de la demo. Para demostrar la diferencia de eficiencia entre los dos tipos de motores y también la diferencia de armónicos generados por cada uno de los convertidores, pongamos la demo en marcha. En la ventana dedicada a motores se comparan las eficiencias del motor de inducción asíncrono y E3 y el motor síncrono de reluctancia y E5, tanto a plena carga como a cargas parciales. Podemos ver que hay una gran diferencia entre ambos rendimientos con la ventaja adicional de que el motor de reluctancia ofrece también muy buenos rendimientos a cargas parciales. La diferencia entre un nivel de eficiencia E5 e E3 es una reducción de pérdidas del 30%. Para comparar los armónicos generados por las diferentes tecnologías de los 580, la unidad de demostración la vamos a poner a una velocidad y una carga en concreto, donde en la ventana de armónicos drive, bajos armónicos de sus estándar, se compararán los valores de consumo de corriente de cada uno de los conjuntos, así como los armónicos generados por cada una de las dos tecnologías. En este punto de carga y velocidad, la tecnología de trabajos armónicos consume un 10% menos de corriente que el convertidor estándar. De la misma forma, al revisar los armónicos generados en el convertidor estándar, este vemos que arroja una tasa superior al 40%, mientras que el ACQ está dando una tasa siempre inferior al 4%. En la ventana de eficiencia, de esta forma, se confirma la diferencia de consumos de potencia aparente debido a los armónicos generados por cada uno de los equipos, siendo la potencia aparente requerida por el convertidor de ultrabajos armónicos siempre inferior. Finalmente, podemos comparar la eficiencia total del sistema cuando se incorpora un equipo regenerativo, donde vemos que toda la energía consumida se devuelve a red, gracias al proceso de frenado. La corriente consumida en el transformador de la instalación se actualiza constantemente para aumentar los ahorros energéticos sin comprometer el medio ambiente. Ofrecemos a nuestros clientes motores eléctricos que pueden accionar muchas máquinas y aplicaciones que nos rodean en nuestro día a día, tales como escaleras mecánicas de grandes superficies, campanas extractoras en cocinas de restaurantes, bombas de agua en comunidades de vecinos, ventiladores, compresores, grúas y muchas más aplicaciones. Somos conscientes del peso energético que representan los convertidores de frecuencia de los motores eléctricos. Sin embargo, creemos en un futuro mucho más sostenible y sabemos que cualquier mejora en la eficiencia de estos equipos puede traducirse en grandes ahorros energéticos y económicos. Desde ABB podemos ayudarle a optimizar, electrificar y descarbonizar sus operaciones con nuestra cartera de productos, motores de eficiencia ultrapremio MIE5 y convertidores de frecuencia de armónicos ultra bajos y o regenerativos. Incorporemos la sostenibilidad en nuestro día a día y creemos valor a corto plazo.